Gracias por ver el video. Yo estoy bien, yo la verdad me siento bien, ya llevo un año y medio con esto, entonces pues ya llegué a términos, estoy en terapia y este pues para mejorar mi estado de mental, emocional, sentimental, ha sido un remolino de emociones para mí todo este tiempo, son emociones encontradas para acá, para allá, que si con ella, que si con él, pues es difícil, es algo. Mi familia está muy alegre. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Algunos derechos, obligaciones que tengas ahora? Por ahora no puedo hablar de su familia como está y como te ha apoyado. ¿Qué va a pasar con el apellido, Luis Enrique? Bien, bien, la verdad, les agradezco mucho a mi familia y a todos. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con el apellido? Bueno, ya cuando se cierre, que cierre este cuento. Ay, Dios. ¡Me estaban enojadas! Madre mía. ¿Pero dónde? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Porque decían que estaban peleadas, Alejandra y Silvia. Bueno, mira... ¿Hubo golpes entre Alejandra y Silvia Pasquiel por el cambio de enfermeras? Bueno, no sé el rumor que estaba corriendo. No, para nada. Los rumores no son verdad. ¿Pero sí cambiaron de enfermeras? ¿Sí cambiaron de enfermeras? ¿Cómo se cambiaron de enfermeras, Luis Enrique, en estos momentos donde se dice que está pasando por un momento complicado de salud? Pues mira, yo apoyo a mis hermanas, apoyo a mi familia y estoy con ellos en todo, en las buenas y en las malas. ¿Estuviste de acuerdo que cambiaron las enfermeras, Luis Enrique? Bien, estoy bien, ya les dije, muchachos, estoy bien. Cuidado atrás con la valla. No puedo hablar, no puedo hablar nada, de verdad. Muchas gracias. Ya me tengo que ir. ¿Tú hiciste de acuerdo en que se cambiaron las enfermeras, Luis Enrique? No sé de qué hablan. Mayela me acaba de decir que si eres papá de Apolo, me lo acaba de decir hace unos minutos. Bueno, las pruebas hablan contundentemente, ya veremos. ¡Cuidado atrás, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Ya le mandas decir a Mayela? No tengo ninguna declaración, nada que decirle. Gracias a ustedes. Luis Enrique, ¿cómo está tu mami? Bien, ya les dije, está bastante bien. Estamos manteniendo a los juntos. ¿Hubo o no hubo? Estamos apoyándonos. No hubo. Como buena familia. ¿No estás de acuerdo en que hayan cambiado los abogados, Luis Enrique? No sé de qué abogados estamos hablando. Ahí están los enfermeros, perdón. ¿De tu mami? Las personas que comentaron, Alejandra y Silvia Pascual, habrán tenido un enfrentamiento físico por el tema de los abogados y la caída en el aeropuerto. De los enfermeros. Yo lo dudo muchísimo, la verdad. No creo que haya, porque mis hermanas jamás se han llevado así. Está bien fuerte la armada de mi familia, entonces. Perdón, ya me tengo que ir, chico. Ahí está mi coche, miren, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Cuídense, cuidado, cuidado. No tengo ningún apoyo de ninguna familia más que la mía. ¿Me cayó Alejandra, Luis Enrique? Cuidado, cuidado. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique.